Riot Comedy Podcast es un programa de humor. Todo lo manifestado pertenece a esta forma de expresión, partiendo de la ficción y la exageración. No te ofendas, queremos seguir trabajando de los jajas. Gracias. Hola, putas, bolleras y maricones. Y algún que otro hetero cis perdido. Estáis escuchando Riot Comedy Podcast. By Penny Jay. Hola y bienvenides a Riot Comedy Podcast. Hoy se viene un podcast muy especial. Porque si en el anterior y 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 en el anterior hablamos de feminismo, hoy hemos traído a las feministas que más ofenden a España con sus tetas. ¡Hoy viene Femen! Si eres un pajero que va a venir esto a ver esto, o sea, va a venir a ver esto, a ver si nos sacamos las tetas. Mira, cariño, yo por ti lo haría, ¿sabes? Pero uno, no me has hecho Bizu. Y dos, me las tengo que pixelar porque si no nos quita la monetización YouTube. Así que, por ti, por ti. Pero, por lo menos, te traigo una cosita guay. Te traigo unas risitas. Te traigo una cómica de stand-up. Te traigo una reina, una diosa, una persona maravillosa. Y quiero que le deis un fortísimo aplauso al stand-up que nos va a hacer Belinda. El monologuito. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Hola, soy Belinda. Hago comedia, pero hoy vengo a hablaros de mi otra profesión, que es que soy profe, ¿vale? Ahora vengo, de hecho, no lo habéis notado porque ahora... Ahora, vengo de camuflaje, pero ahora sí, ¿eh? Ahora mismo estarán mis alumnos cuando vean el vídeo y dicen, ¡oh, mi profe! Pero ahora, totalmente inadvertida. Soy la superman de la docencia. ¿No? De hecho, tendría que estar ahora mismo estudiando. Soy profe, pero interina, ¿eh? Tengo posiciones la semana que viene. Estoy deseando que pasen para poder seguir haciendo lo mismo, pero sin remordimiento de conciencia. Y básicamente, pero lo que me pasa es que soy muy inconstante. Soy una persona tan inconstante que además de que me cuesta trabajo ponerme a estudiar, lo bueno es que tampoco sirvo como drogadista, ¿vale? El año pasado, el año pasado intenté ponerme a ello a tope, con lo de estudiar, ¿no? Con lo de drogadista. Porque estuve de baja, ¿vale? Estuve de baja porque descubrieron que tenía TLP. No sé si sabéis lo que es. Gasto en un límite de la personalidad, que puede estar súper animado, luego súper de bajón, que realmente no necesitaba que me lo dijera mi psiquiatra. Podía esperar el resumen anual de Spotify, ¿sabes? Tened cuidado, no nos confundáis con los bipolares, ¿vale? Porque los bipolares es por un desajuste químico en el cerebro, por culpa de eso, ¿sabes? Y lo nuestro es por culpa de nuestros padres. Vale. Pero ser cómica también me ha ayudado mucho, bueno, en el ejercicio de mi profesión como profesora, pero poco se dice de lo que me ha ayudado ser profesora como cómica. Porque ser profesora me ha ayudado a lidiar con el tipo de público más difícil que hay. El público que no bebe, ¿vale? Poco se dice de las bebidas sin alcohol que estamos ahora mismo perdiendo. O sea, muy serio esto, lo de quitarle el alcohol a las bebidas. ¿No? ¿Lo estáis viendo? ¿Cómo que no? Tanqueray 0-0. O sea, Bifita en Light. ¿Y te lo venden al mismo precio? Mi hermana cuando estaba dando el pecho me decía, pero tía, sabe igual. Y yo, ¿de verdad tú crees que yo me bebo los gin tonics por el sabor? Pero bueno, también le enseño cosas útiles a mis alumnos y alumnas, sobre todo. Por ejemplo, les digo, ¿sabéis esos carteles, eso que hay en las marquesinas de los autobuses que pone que en Madrid hay de todo? Que no se refieren a oferta cultural, ¿vale? Se refieren a ITS. Si no tienes al menos una ITS, no te dejan hacerte el padrón. De hecho, tuve una, yo ahí, pero fui a la farmacia y le dije al farmacéutico, tengo estos síntomas, el farmacéutico, ¿tienes una ITS? Y yo, no, ¿por qué? Soy profesora de valores, entonces yo no puedo tener esas cosas. Y él, bueno, haz lo que quieras. Entonces me fui a mi casa y empecé a tratarme con remedios naturales. Empecé a ponerme vapores de infusión de tomillo, ¿vale? Lavados con yogur. Ya como si estuviera haciendo un exorcismo a mi coño. Pero fue ITS, fue ITS. Y ya me pude hacer el padrón. Así que ya voto aquí, que no ha servido para nada. Bueno, también les digo que si van por lavapié y alguien le ofrece cocaína, que digan que no. Porque todos sabemos que la falopa buena está del barrio de Salamanca. O sea, que... Dice Hugo, anda que no. Bueno, una vez... También me aportan mucho mis niñas, ¿eh? Una vez me pillaron llorando, ¿sabes? Y llegaron y empezaron a decirme, pero profe, pero tú por qué lloras de verdad, pero mírate que eres súper guapa, que tú vales un montón, que no sé qué. Y por un momento me hicieron sentir que no estaba en el trabajo. Me hicieron sentir que estaba en el baño de una discoteca a las 5 de la mañana. Ojalá el mundo fuera así, ojalá siempre fuéramos tan sororas como en el baño de una discoteca a las 5 de la mañana. Bueno, y con esta reflexión breve y tan profunda, en serio, pensarlo. Pensar, visualizarlo a las 5 de la mañana borracha con el rímel corrido en la discoteca, pero una desconocida diciéndote, ¡Eres bellísima! Visualizarlo así. Y con esa reflexión os voy a dejar con Penny. Penny. ¡Preséntame! Penny, Penny. ¡Yay! ¡Que va a sentarse aquí! ¡Yo, esto no sabía que tenía que hacerlo! ¡Yo me voy a sentar aquí! ¡Fuertísimo aplauso para Marilyn! ¡Y fuerte aplauso! ¡Lara Alcázar! Te iba a decir... ¡Lara, perdóname! Perdóname. Si Mariló dijo mal mi nombre, tú también puedes. ¡Ay, no, Javier! ¡Ya me pasó el sábado! No pasa nada, le pasa a mucha gente. Es la primera vez que le ha pasado al micro esto. Hola, 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 bienvenides. Voy a presentaros una por una. Por aquí tenemos a Belinda, que se ha hecho su monólogo 100% Family Friendly. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Family Friendly, no! Un monólogo claramente con valores. Claro, pero no ha hablado de droga esta vez, ¿no? No, 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 en ningún momento. Yo no he oído droga. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah! Es que ya las tienes tan naturalizadas en tu ser que... Es que antes Rocío decía lo de no conozco a nadie en Madrid que no se drogue, y es como... Claro. Sí. Tú sí soy. ¿Eh? Ya está. Soy, soy. Claro. Sí. Es lo que tiene. Bueno, es verdad lo de que soy un poco inconstante. El otro día vi a mi camello, el otro día vi a mi camello y me dijo, ¿qué hay tiempo sin verte? Digo, ya, me estoy cuidando. La peor frase que puede escuchar un camello, me estoy cuidando. Me estoy cuidando. Me estoy cuidando y tú pásame que ya te lo pago. Son las dos frases temidas. Bueno, quedé con él porque era mi cumpleaños. Digo, ya sabes, ahora solamente ocasiones especiales. ¿Y te regaló algo? ¿Te hice un descuento? Sí, me regaló, me regaló. Sí, 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 porque me dijo, ¿te gusta el ****? Y yo no tomo ****, no puedo tomar ****. Que no, que no, que yo no tomo ****, no puedo tomar. Es la presentación todavía, ¿eh? Espera, que yo no tomo ****, que yo no tomo ****, puedo tomarlo, ni quiero, ni puedo, ni nada. Ni me lo recomiendan, ni nada. Pero yo sabía que detrás iba a venir la palabra gratis y eso sí me gusta mucho. O sea, entonces me dijo, ¿te gusta ****? Sí, 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 sí. Pero bueno, voy a seguir presentando. Por aquí tengo a Lara de Femen. Fortísimo aplauso para ella. Lara de Femen. A ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez, otra vez. Marilín. Marilín. A ver, Pena, por favor. A ver, produjo. Que estás como España, que no distingue izquierda y derecha. La España biléxica, lo que nunca esperaríamos. Bueno, pues voy a presentarte a ti. No, voy a presentar primero a Marilín. Marilín. Porque me gusta mucho que he dicho, le he dicho a cada una. Oye, ¿me podéis mandar una descripción vuestra? Entonces, me gusta Mazo porque en las descripciones que me ha mandado cada una se ve muy reflejada sus personalidades. Os voy a ver, os voy a leer la descripción que me ha mandado Marilín de ella. Pero evita el paréntesis, ¿eh, puta? Sí, no evito el paréntesis. Pone. En el paréntesis pone, estoy por ti. Jódete, pareja de Marilín, que no sé dónde estarás. En fin. Mira, Marilín se describe de la siguiente forma. Le digo, ¿me podéis mandar información de cómo os queréis que os presente? Entonces, Marilín empieza así. Pues... Que ya, ya hay verdad personalidad. Pues... Yo soy periodista e historiadora especializada en género y en trabajo de comunicación y política. Muy bien. Y entonces, me dice, digo, bueno, pues mándame una de Lara. Y entonces, Lara manda la siguiente presentación. Lara Alcázar, paréntesis, Asturias, 1992. Asturias siempre, güey, claro. Todos los datos. Fundadora y activista en FEMEN España. Historiadora del arte especializada en comunicación, arte y feminismo. Profesional dentro de la industria musical. Funda a FEMEN en España en 2013. Y ha llevado a cabo numerosas protestas en España. Y también en países como Francia, Alemania o Suiza. Que la copia de la Wikipedia, hombre. Coautora del manifiesto, FEMEN. Hoja de lata. Me pone hasta la editorial. Que se note que he estudiado que se citara ahí bien. Claro. En versaditas. Hoja de lata, 2015, que tengo aquí. Y la rebelión de FEMEN 2017. No termina aquí la descripción, ¿eh? Tiene más cosas que contándola. Directora del primer documental del grupo de España desobedientes, la historia de FEMEN España. ¡Uy! ¡Gracias, gracias! De la mano de Rachel Navarrete, porque ella no se olvida de sus compasas. ¡Luca! Yo también salgo ahí. Pues no te ha mencionado. Porque no eres co-directora. No soy co-directora de la mierda, la verdad. Mira que tenía texto y se olvida de ti, ¿eh? Y dice por aquí, la película fue seleccionada dentro del Festival del Cine de Málaga en 2022. ¡Vámonos! Solo proyectado en salas. Eso ya no lo he puesto yo. Y luego pone 20... Esto no lo he puesto yo. Aquí termina la descripción que ha hecho de Similpa. Un fuertesimo aplauso para Lara. Adiós síndrome de la impostora o la delirios de grandeza. ¡Exacto! ¡Esa es! Hay que empezar a creerse las cosas ya. Tenemos mucho que aprender de las travestis en esta vida. ¡Hombre! Pero si es que nos enseñan muchísimo. Muchísimo. Hay que aprender de las travestis y de los hombres heteros. Esto es así. También. Luego también me has puesto aquí. Mi madre hace buen cocido. Me interesa. ¿Vegano en tu caso? ¿Veganes igual? ¿Fabada? ¿Hace buena fabada? ¿Tu madre vegana también? ¿Hace buena fabada vegana? Sí. ¿Sí? ¿Te hace fabada vegana? Mi madre hace hasta Tofu. Ella ya es de Zero Waste. ¿En serio? Sí, sí. Pero esto nos está interesando mucho. La entrevistita. Vale. Conozcamos a tu madre. No, yo si eso te paso el contacto y ya la invitas un día. Hombre, pues si me tengo que traer a tu madre, pues yo la invito. Pero yo quiero que me hables de tu madre. Porque una feminista hablando bien de su madre sin traumas es un horocruch. Esto sí es cierto. Puede que tengas razón, de hecho. Claro. Pues no sé. Mi madre, pues asturiana como yo, apañadísima, artista, escritora. Tiene una especie de aparato de tortura para hacer el tofu. O sea, es súper raro. O sea, parece un aparato de tortura. Pero ella hace el tofu ahí con una cosa de madera. O sea, no sé. Como que lo prensa y hace su propio tofu. Y ahí está el nacimiento de los buenos valores. Claro. Me gusta pensar que tu madre es como la feminista suprema de Asturias. Y cuando hace el tofu empieza a aplastarlo con la máquina de tortura y dice... ¡Eh! ¡Cómo se siente la opresión del bar trancado! ¡Dilo, dilo! ¡Cómo se siente! Hombre, algo influido, ¿eh? Tanto ella como mi abuela. Desde luego, buenas paisanas. Por favor, dinos cómo... Ahora también hablas tú de tu familia. Marilina, aquí te lo falte, ¿eh? Si no quieres hablar de tu familia, hablamos de otra cosa. Lo que tú quieras. Pero, claro, es que esta familia... A ver, la del síndrome de impostor soy yo. Claro, me gusta. Tú tírate. Pues tú me vas chivando cosas para sacarla. Vale, es que esta familia de empoderadas queremos saber más. Pues, a ver, yo siempre digo que estoy muy agradecida porque, de hecho, cuando empecé a fundar el grupo de FEMEN, a las primeras a las que se lo conté fue a ellas dos. En plan de no sé cómo lo veis. Y mi abuela, no, 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 tira para adelante porque estamos protestando por lo mismo que en mi época me cago en todo. Entonces, sí que es verdad que tanto ella como mi madre fueron muy supportive con todo desde el principio. Entonces, estoy muy agradecida. Y, de hecho, yo siempre digo que mi abuela es la socia número cero de FEMEN Spain. Bueno, bueno. ¿Cómo se llama tu abuela? Marta Herrero. Marta Herrero. Fuerte aplauso para ti. ¿Nacida en Asturias en qué año? No lo sé porque su edad es un misterio. Bueno, entonces, pues, no lo quiero revelar porque, oye, me parecería que es un poco feo, ¿no? Es una tía chulísima. Solo me voy a limitar a decir que ya es el momento y la leyenda, ¿no? ¿Cómo, cómo? El momento y la leyenda de Marta Herrero. ¿Cómo, cómo? Es que me he perdido porque antes has dicho que querías agua y te la he sacado. Ay, gracias. Ah, no era para mí. Ay, me ha salido producción rápido porque me estaba agobiando de no haberte dado el agua. No pasa nada. No, pero bueno, que lo que estábamos diciendo, que en ese aspecto he tenido mucha suerte y creo que también esto de dedicarte a un tipo de activismo tan directo te hace depurar muchos vínculos, muchas amistades en general. Entonces te vas quedando con la gente que te apoya y que está ahí. Con la gente buena, sí. Yo, la primera imagen que tengo de Femen es cuando estaba Gallardón, que hizo la ley del aborto. Bueno, que lo intentó. Que intentó malificarse. Aquella máquina del tiempo. Entró Femen al congreso. Sí, sí, entramos. Y esta señora entró. ¿Entraste tú? Sí, sí. ¡Qué fuerte la historia! Ella es una. Hostia, yo estaba así, chiquitita, en casa de mi abuela. Yo me imaginaba chiquitita, que igual tendría ya mis veintipocos, tendría veinticinco. Hace diez años fue. Yo tenía veinte y soy de ahí del noventa y dos. ¡Hoy, tenías veinte años! ¡Qué fuerte! Pues tía, yo estaba en casa de mi abuela. Me acuerdo viéndote en una televisión chiquita. Y entonces empezasteis a sacaros las tetas. Y en contra de la ley del aborto, tío, está, tía, solo más. Y hacía mi abuela, ¡qué guarra! Las tetas, tío, ala, ya está. Se acabó la revolución con la abuela. O sea, entonces, claro, me llama mucho la atención que tu familia tenga esa forma de reaccionar, porque nuestras abuelas es como que lo ven un poco de, sí, claro, esto de las tetas las es por llamar la atención. O sea, mis abuelas no aceptan que no come carne, como no aceptar que me pongan tetas delante de nadie. O sea, es que está a otro nivel. O sea, para mí fue totalmente distinto. Es verdad que mi madre ahora sí apoya, pero la primera vez que yo, además, me encadené en Vista Alegre, antes de un superacto de Vox, y aquellas fotos, soy de un pueblo pequeño en Burgos, entonces aquello se viralizó por el pueblo, entre grupos y tal, y le llegó a mi padrastro, a un grupo de trabajo a él. Entonces, aquello fue como una locura. La gente llamaba a mi madre en plan, pero educa a tu hija, pero no sé qué. A mi padre le fueron como a la ferretería a decir, tu hija va a acabar en la cárcel, bueno, cosas como loquísimas. Podría ser, nena, eso no es la escabelidad. La cárcel puedes acabar. Pero el caso es que fue como traumático, nivel que yo me llevo muy bien con mi madre, y estuvimos como dos semanas en plan de, mamá, respira y ya hablamos. Y ahora ya sí, pero es que además ella siempre me dice, es que es verdad, no te veo desnuda. Digo ya, ahí está el punto. Cuando tú dejas de verme desnuda y me ves ya protestando, es cuando ya entiendes qué es lo que estoy haciendo. Y ha dejado de dormir en pelotas, que ese es el tema. Pero aparte es que, o sea, me mola porque solo son tetas. O sea, me refiero, yo veo tetas de señores en la playa, sí. Dilo, dilo, dilo. Y además fea. Más tetas que yo. Y además fea, con pelo. Sí, 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 sí. Y esas tetas sí, esas tetas no pasa nada. Ahora tú sacas las tuyas, ¡ay, ay! ¡Ay! Que son una... O sea, que las has chupado de pequeño. Le has chupado las tetas a tu madre, ¿te acuerdas? Y sin pequeño, y sin pequeño. Y sin pequeño. Claro, pero ahí está el punto. O sea, el tema viene por el control. Si nos vamos a lo más básico, viene... Bueno, se desliga el tema de cómo controlan nuestros cuerpos, dónde, cuándo, cómo, para qué y bajo qué premisas. Entonces, cuando... Nosotras siempre decimos que nosotras decidimos cuándo nuestro cuerpo es sexual y cuándo es político. Aunque si bien es cierto... O sea, es bien cierto que el cuerpo de las mujeres siempre es política. Pero nosotras decidimos cuándo lo presentamos sexualizado y cuándo no. Y en este aspecto lo que estamos intentando decir es que nosotras tomamos la decisión de usar nuestros propios cuerpos, que son explotados para cientos de cosas, muchas veces incluso sin nuestro propio control y consentimiento, para hablar de reclamar derechos y defender que realmente el cuerpo empleado como un instrumento de protesta es algo pacífico y unificador. Porque todas tenemos un cuerpo, independientemente de la corporalidad que tengamos. Y eso es poderoso. Entonces, ver a las mujeres unificadas de esa forma, donde el dinero no importa, porque siempre y cuando tengamos ese valor podemos llevar a cabo ese activismo y tengamos la preparación, que esa misma preparación habla de una comunidad y de un refuerzo y una confianza, pues obviamente al patriarcado le jode por motivos que muchas estaréis imaginando. Entonces, claro que nos parece muy poderoso, no solo por la presentación estética y por la presentación a nivel de imaginario colectivo, sino también por todas esas cosas que se desprenden de estar segura de hacer eso, apoyarnos entre nosotras y cuando también hay ataques como el que comentaba Marilena ahora desde su experiencia, generar un clima de confianza donde también poder darnos ese apoyo y esos cuidados. Entonces, obviamente eso desmonta un montón de cosas. Joder, es que es muy heavy, es que no había caído cuando ya ha dicho ataque, como tengo tan normalizado que la generación de nuestros padres se comporte un poco enloquecida ante nuestros cuerpos, cuando lo has contado así en mi cabeza, lo que harían en mi familia, la verdad. Pero es que es una violencia doble, porque es la violencia que recibís cuando hacéis la manifestación, cuando hacéis el acto, más la violencia social en vuestras casas de que haya un señor que a qué le importa a usted lo que yo esté haciendo, yéndole a tu padre a una ferrería a decirle qué. O sea, la cosa es que encima de esas fotos, las fotos que rularon fueron una foto en la que yo no llevo eslogan. Con Photoshop, lo que fuera, alguien se molestó en intentar modificar la foto y entonces parece que yo estoy desnuda. O sea, desnuda en el sentido de nosotros siempre hablamos que no estamos desnudas porque llevamos un eslogan, ¿no? Para nosotras, de hecho, al principio de la historia de Femen, Femen iba en toples y llevaba un cartel, ¿no? Pero se dieron cuenta y evidentemente quedaron en la cuenta de que si cortas ese cartel, tu cuerpo ya deja de ser político. Entonces fue por eso que se empezó a poner el eslogan directamente en el pecho. Entonces alguien manipuló esa foto y esa foto empezó a rular. Claro, le llega a mi padrastro directamente, alguien que no relacionó, que era yo, en plan, mirad a estas tías de Briviesca, mi pueblo, eh, hola, Briviesca, seis mil habitantes. Claro, otras activistas son de Madrid, no les pasa tanto. En plan, a nivel de que yo ahora mismo en mi pueblo ha cambiado la forma en que se relaciona la gente conmigo. O sea, ahora mismo los tíos no me meten fichas, que yo, bueno, estoy living con eso, ¿sabes? Pero... Que tienen miedo, Marilín. Sí, sí, pero, o sea, es como una cosa... Pero no te meten fichas por feminista que enseñan las tetas. A partir de eso fue como... Bueno, ahora ya, si ya he llevado aquí a la baque para allá, ya entonces ya nada, pero... O sea, fue como de repente, dije, la peña, ya, yo, no sé, he cambiado mucho, ¿qué me pasa? Y ya me di cuenta que es como porque les debí imponer, en plan, de ojo, esta feminazi no tiene pinta de quererme comer la polla, que igual no, efectivamente, pero... Entonces como que cambió muchísimo la percepción y me ha costado como asimilar que eso tenga que ser así, ¿sabes? Y defenderte de eso. Y luego, para mí cuesta mucho la violencia que ha sufrido mi familia. O sea, tengo una hermana de 14 años. A mi hermana, en el cole, se han metido con ella por eso. Tu hermana, se pone en tetas, hemos visto en la tela tu hermana, no sé qué, tal. Entonces es como... Saca el móvil que te voy a mirar el historial, cariño, a ver qué sale ahí. Claro, entonces está esa parte como que tú tienes que gestionar el sufrimiento de la gente que está a tu alrededor hasta que ellas entiendan. O sea, con mi hermana, por ejemplo, fue muy fácil, ¿eh? Porque ella fue como, no, no, yo estoy súper orgullosa. Tira. Porque ella es otra generación. Pero es verdad que con una madre, con una tía, con una abuela, pues igual tienes que hacer un poquito más de pedagogía. Es como aquello de, no, si es que yo, que seas gay o no, me da igual, lo que no quiero es que sufras, ¿no? Pues es un poco lo mismo. En plan de, no, si está muy bien que protestes, pero ¿por qué? ¿Por qué entetas? ¿Por qué entetas? ¿Por qué entetas que vas a sufrir mucho? Bueno. Y hablando de violencia, violencia en el momento, violencia en vuestro entorno, violencia judicial, ¿qué ha pasado esta semana? Pues, básicamente, para resumir un poco cómo es toda la situación, nosotras llevamos protestando contra los homenajes del 20N, es decir, contra los homenajes fascistas que conmemoran a Franco y a Primo de Rivera durante varios años, casi, yo diría, desde 2019, debió de ser primero. y este último año, durante esa protesta, donde ya saben que vamos a acudir, la policía ya se lo espera, nos consta. O sea, le podéis como poner un tiquetito para que vayan marcando, en plan, ya llevamos 10. A los 10 moratalazos damos una Coca-Cola, ¿no? No sé, bueno. Envenenada. Jeje. No lo he dicho. Jeje. Es broma, comedia. Como esterio. Que, sí, déjalo claro, porque por menos ha ido gente a la cárcel. Cuidado. ¿Con qué? Por menos ha ido gente a la cárcel. Por un tuit. Con un tuit. Cuidado con un tuit. Yo a mí, ahora me va bien, pero cuando he ido mal económicamente, una cárcel me hubiese venido muy bien, la verdad. Sí, y cotiza y todo, y puede estudiar. Pues volviendo al tema, que no tiene mucha gracia, porque la cosa es que, ya saben cómo es nuestro activismo, conocen cuál es nuestro desarrollo de las protestas, saben que no somos violentas. Bueno, pues a una de nuestras compañeras, un operario, un funcionario, un policía, la agarró por los dos pechos para reducirla, lo cual para nosotras, a nuestro modo de ver, es una agresión sexual. Y por tanto, presentamos una querella contra este policía. Bueno, pues se expuso que obviamente había una fotografía, además, muy clara, donde se veía, y que en estos diez años en los que llevamos desarrollando nuestras protestas, nunca jamás había ocurrido algo así. y por lo tanto, bueno, aunque podamos sufrir en determinados casos brutalidad policial, esto traspasaba ya otro nivel, que era, pues, el de una agresión de carácter sexual. Y entendimos que era algo que si nuestra compañera tenía bien, se debería denunciar. Bueno, en el juicio se pusieron a disposición todas las imágenes, etcétera, y esta semana conocimos que se iba a archivar. Y aquí hay dos puntos muy importantes. El primero, la impunidad que sigan teniendo los hombres a un nivel de género, pero también a un nivel de poder. Cuando tú eres un policía, no solo ostentas un privilegio por tu género de ser un hombre, sino que también tienes la capacidad de abusar de tu privilegio desde el poder, desde el poder que te otorga ser una autoridad del Estado en ese momento, un cuerpo de seguridad del Estado. Eso habla muchísimo cuando en un juicio no fallan a nuestro favor porque contribuye a alimentar que nuestro relato, nuestra credibilidad nunca va a ser suficiente ni van a partir de la base de que nos creen a la hora de defender algo, incluso con pruebas. Insisto, si buscáis en Google la fotografía sale, es clara. Y además es que el testimonio de nuestra compañera hubiera sido suficiente incluso sin foto. Eso por un lado. Y para seguir, que por supuesto va de la mano, esa impunidad habla de cómo se alimenta una cultura de la violación donde se dice que la mujer estando topless protestando, estando con una camiseta o estando con un cuello de cisne, puede ser susceptible de ser abusada o agredida por un hombre. Eso es lo que están transmitiendo con este tipo de sentencias y con cualquier otra que hable de cualquier tipo de violencia machista. Por lo tanto, es tremendamente grave. Nosotros, ante esto, creemos ahora mismo, después de hacer también una valoración grupal, que lo más importante es darnos cuenta de que nuestro activismo no solo habla del eslogan que en ese momento llevamos escrito, habla también de las violencias que sufren los cuerpos de las mujeres y habla también de la impunidad con la que una vez recibimos esa violencia, los agresores siguen con su vida. Y esto es tremendamente grave y por eso hay que cambiar ese paradigma. Y por eso es necesario protestar también de esta manera, por eso es necesario seguir protestando usando nuestro cuerpo siempre y cuando podamos y queramos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Guau! Rayot sí, comedia no tanto esto que contaba. No, 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 a mí me da igual. Yo cuando me apetece feminismo hago feminismo y cuando me apetece comedia hago comedia. Hazme puto programa y hago lo que me da la gana. ¿Qué te parece? Dilo, nena, dilo. Yo solamente tengo que rendir cuentas a red y dudo que vean los programas así que gozosa. Bueno, Tercís y los ve, Tercís y los ve que es la que está en red. ¡Oh, mi niña! Pablo Iglesias aún no la ha visto, ¿verdad? Es lo único que me interesa. Pablo Iglesias siempre sigue a todas las personas que están en la mesa menos a mí. A mí tampoco me sigue todavía, ¿eh? ¿A ti tampoco me sigue? Madre mía, el Pablo. Ya, ya, ya. Bueno, no sigamos hablando de señores. No, no vamos a hablar de señores porque lo último que sí que quiero hablar es que en este discurso que acabas de hacer tan épico, tan increíble, has mencionado el hecho de no, es que esta sentencia marca, pero yo creo que lo que más marca precisamente son los medios de comunicación. Yo he buscado estar esta noticia en un medio de comunicación, que no voy a decir el nombre, pero bastante conocido, y la narrativa, tú puedes observar en la narrativa la misoginia, porque en todo el rato en esta narrativa que os la voy a leer, voy a leer algunos trozos, notas como dicen, sí, sí, ellas se quejan de esto, pero la realidad es esta. En esta noticia te ponen sobre la mesa los datos que haya dicho el fotógrafo, que menudo marrón el fotógrafo, porque la fotografía es hiper explícita, la pondremos por aquí, de cómo la está agarrando. Y entonces es como, y aparte se añade, y otra de las cosas que alegáis, es que se ven en las fotografías que este señor está partiéndose el culo de hacerlo. Entonces dicen, no, es que podría ser una mueca del esfuerzo. Siempre es una mueca del esfuerzo, siempre es un estado de jolgorio, o sea, cuando les interesa es un estado de jolgorio, como fue en el caso de la manada, cuando no es una mueca del esfuerzo. A ver si nos centramos. Por cierto, la preocupación de los medios es pixelar la cara del policía, pero del activista nunca. O sea, eso también, hay que proteger la identidad del policía, hay que protegerla, y aparte, como esa mueca es tan evidente, pues se pixela. Pero al activista, una cosa es que nosotros estemos haciendo una protesta política y estemos utilizando nuestro cuerpo como arma, como herramienta política, y otra es que no nos afecte que un señor nos esté agarrando las tetas, sonriendo, y que eso empiece a rular por todos los medios, porque ojo a la exposición de esa activista también con su entorno, con todo, estar viendo ella su foto en todas partes, o sea... Y una vez más, la agredida es descuidada y la agresión protegida. Eso pasa, ha pasado de hecho con casos de violaciones, la víctima ha salido a los medios y se ha pisilado a la casa de la cara de los supuestos violadores, porque claro, está la presunción de inocencia, pero claro, luego la víctima no ha podido hacer su vida normal, porque claro, es que si intentas rehacer tu vida, resulta que... Rehacer tu vida, ojo también, qué horrible la expresión. Si intentas rehacer tu vida, es que no estás tan mal, que quieres que vaya y me cuelgue o que esperas que haga ya, no sé. Y solo, si os estoy escuchando. No, es que estáis como molestas, porque es la intencionalidad de lo de el tío, no estás reduciendo a una persona, si quieres reducir a una persona y como miles de otras formas. De otras formas que no sea... Bueno, avalan una llave, que además, luego yo estaba mirando y tal, las llaves agarran de los hombros, o sea, te agarran por detrás y tienen que enganchar los hombros. Evidentemente, a un hombre nunca le agarrarían del pectoral porque no hay nada que agarrar. Entonces, en el momento en el que la foto es así, es como... Y se agarran del pectoral y es así para hacer fuerza. Claro, y él alega que agarra de los hombros y es como, pero si está ahí la foto, maricón, ¿cómo? O sea... Está la foto y lo fuerte que me parece es esto. Mira, si quieres léelo tú, este párrafo de aquí. Por favor. Es que a mí, cuando lo he leído, me he indignado. ¿El fotógrafo? Sí. El fotógrafo que tomó las imágenes vino a confirmar en gran parte la versión del antidisturbios al confirmar que tuvieron que intervenir dos agentes para reducir a la mujer, la cual metió, comillas, metió el codo izquierdo en la zona del estómago del agente, metió el culo y el agente se apartó. El testigo añadió que el polémico contacto duró escasos segundos. Me encanta porque a lo largo de las noticias es como duró 30, duró 10 segundos, duró no sé qué. Duró lo que duró. Esta persona agarró y agarró mal. No, y aparte, a mí, más que todo esto que contribuye a todo lo que estábamos comentando antes, hay una parte que no puedo dejar de comentar, de hecho, el otro día lo hablé con Marina en Twitch, que es que el sindicato de policía, cuyo nombre no voy a mencionar porque no vaya a ser, pero está en los medios, dice que es algo, es una técnica de reducción que se enseñan en las academias de policía y yo me pregunto... Las academias de la mierda. ¡Rin, rim! La academia de la mierda. Sí. La academia de policía. Es como, uno, si es tan normal porque nunca hasta ahora nos ha ocurrido, pero dos, estáis enseñando a agredir sexualmente las academias, no sé, preguntároslo porque esta afirmación abre preguntas. Abre preguntas. No tengo dudas pero tampoco bragas. ¿Cómo? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? No tengo dudas pero tampoco bragas. No tengo bragas. No, no me acuerdo. ¿Pero qué has dicho? No sé. Está buenísimo. Has bajado y has dicho bragas. Me imagino a los policías como una pandilla de incels. Es que son una pandilla de incels. ¿Sabes? Pero ¿sabéis los estratos de los incels que hay diferentes? Que hay inceltochos que se entrenan. ¿Ah, sí? Sí. Los gym pros y criptos. Sí, sí. Sí, sí. Es que hay distintos estratos de incels. De hecho, ¿cómo se llaman? Tienen nombres para decir... Tienen nombres. Como los alfas, los beta... Y además hacen ejercicio... ¿Hacen ejercicio? ¿Sabes la broma esta de a ver cuando haces día de cara? ¿Sabes? Tienes día de brazo, tía de espalda, pero a ver cuando tienes día de cara... Pues hacen día de cara. O sea, hacen ejercicio porque creen que de verdad pueden cambiar la forma de su cara. La cosa es ¿por qué tienes toda esta información? Porque me leí un libro que se llama Los hombres que odian a las mujeres. Ah, vale. Porque me dedico a leer cosas de hombres... ¿Por qué me hago esto si soy hetero? Porque hay que conocer al enemigo, Belinda. Pero soy hetero, soy hetero. Para saber dónde hay que darles. A mí lo que me sorprende es que usen letras del alfabeto griego cuando no son capaces de leer ni el normal. O sea... ¿El qué? Que el alfabeto normal. Latino. Se llama latino. Sí. Bueno... Es profesora, te ha corregido. Ay, lo siento. Gracias, profe. Nunca lo olvidaré. Es que... Ponle un punto negativo. Estoy de camuflaje. Me he quitado las cajas. Es que se relaja una de repente. Se piensa que no está en examen y siempre está en examen. Bueno, porque me lo imagino ahí en la Academia de Policía son todo eso, ¿no? Una panda de incel. Pero luego follan. Luego follan. Pero... Pero... Claro. ¿Qué hacemos? Tendrían que tener voto de castidad, ¿no? De repente, no sé. Pero a ver... Pero a los policías, no. Yo eso lo enseño en clase. Ni en una mala racha... Te va a reñir la técnica, ¿eh? Uy, es de... ¡Ah! Negativo para ti. Ahora entiendo cuando ha dicho no os deis golpes en la mesa. Y me ha mirado, vale. Ni en una mala racha... Te lo voy a discutir, ¿eh? ¿Cómo? Pon. A ver. Explícame. Ya bastante difícil es la vida. ¿Sabes? Como para que tengamos que ir también seleccionando. Fóllate a un facha. No, tía. Dale bien por el culo. Ajá. Sí. Y te quedas a gusto. ¡Hola! Sí. Ya veo el corte en Twitter, Marilín. ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué le dices? No, no. Dijo ella como Marilín. Se pone a comentar ya la técnica. En plan, esto es sálvame. Se pone a comentar la técnica como la técnica. ¡Entre, entre, entre! No, tío. Que una polla que te come no te la puedes descomer. La febrilla ya entrando. Eso que es, Elizabeth, infórmamelo. Eso que desgrava. Que no desgrava. Que no desgrava follarse un facha, está diciendo la técnica. Que no desgrava, claro. Y además que si te come una polla luego no te la puedes descomer. Que no. Que eso... Y que no comen el coño. Y no comen el coño. Y comen... O lo comen mal. O lo comen mal. Igual tendrían que aprender mejor esas técnicas, ¿no? Que las otras, no sé. Me estoy agobiando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por favor, fachas que suelen entrar en el chat para decir que somos gordas. Soy yo la gorda. Informarnos si coméis coños, si sabéis follar bien. Pero yo sí que soy de tu técnica, Marilín. De follarte un facha y asfixiarle. Claro. ¿Sabes? O sea, nunca vas a tenerle en una situación más rácil que esa. O sea, un tío a cuatro patas. O sea, quiero decir, es que lo tienes ahí. Tienes el patriarcado ahí para pisarlo, tía. Claro. Que yo ya me he tirado al cupo de gilipollas normales suficientes. Que no. Y te digo que no, que no, que no. Que hazme caso porque yo no me he hecho caso. Hazme caso ahora que no me he hecho caso a mí misma. Tenemos que empezar... Tenemos que hacer estrategias locas las mujeres, ¿no? A ver. Más. Más estrategias. Entonces, ya que somos todas unas traicioneras entre nosotras y nos dedicamos a follarnos a fachas de vez en cuando, porque ocurre... Pero hay que decirle, follan mal. Eso también. No, no, no. No vamos a hablar más de traumatizar a hombres porque ya bastante tienen con ellos mismos mirarse al espejo. Pero entonces vamos a crear un plan, yo creo, las mujeres, que es follamos, ¿vale? ¿Follamos? ¿Fallamos? Va a empezar, pero yo te dejo una papeleta aquí y en las próximas elecciones me votas a Podemos. Entonces, vamos transformándolos y es como... El otro día hablando con una amiga lo mismo, que si eres lista el Tinder te da dinero. Claro. Si eres lista el Tinder es un lugar de campaña. Y esta chica nos lo defendió, que ella hace... Pobrecita, esto no voy a decir su nombre, pero... Que ella en Tinder hace campaña, entonces, ella pone una foto entre sus fotos, es una tía normativa que está buena, tal, o sea, lo tiene fácil. Pero pone una foto, pues algo político, para entrar en conversación y si sabe que son del PSOE... Los otros no, porque dice que ya más no. Pero si son del PSOE, queda con ellos para intentar transformarlos en su bar. Sí, o sea, me parece una militancia... Pero es que ellos intentan lo mismo, ellos intentan lo mismo. Estoy buscando compañeros de piso, ¿vale? Compañera... Compañera de piso, estoy buscando compañera de piso y pongo una descripción, ¿vale? Que viene a decir que no quiero fachas. ¿Cómo lo dices exactamente? Pues digo... No políticamente incorrectos, no amigos de sus amigos, no idiotas, ¿cómo lo pones? O personas LGTBI friendly, no transformas, no... Bueno, sí, cosas así. Cuidado con los LGTBI, que hay mucho maricón suelto en el PP, ¿eh? Claro, claro, claro. Mira... Claro, y entonces viene y se pone a hablar uno conmigo y le digo, ¿y qué te parece mi descripción? Y él, sí, todo bien. Y yo, no quería preguntarle como abiertamente... Y yo, tío, ¿de qué pie coger? ¿Eres gay? No, lo de gay no. ¿Por qué es diferente ser gay que ser gay? No, no, yo quería saber... No, 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 porque puede ser marica de derecha. Claro. Que eso no. Yo quería saber si era de izquierda o de derecha. O como lo llamo a un colega mío que me gusta mucho, facharicón. Claro, facharicón, me encanta. O del gallarcado, ¿no? Eso sí que son especies intrusivas y no las cotorras. Eh, bueno. Es de tigrillo, ¿eh? Es de tigrillo el término. ¡Credits tigrillo! ¡Clauso para tigrillo! ¡Qué guapo eres! Pues la cuestión es que el tío me manda un audio y me dice, en el audio te lo explico. Y yo, joder, un audio, tío. Y me dice, tengo 38 años, no soy un niño, sé convivir con todo tipo de personas. Y yo, ya digo, y yo, tío, que yo también tengo 30 y pico años y sé convivir con tal tipo de personas. Pero no quiero. Punto, pelota. No quiero. Que si eres facha, coño. Si eres facha. Joder, ¿sabes? Que no quiero un facha en mi casa. Que no. Que yo en el trabajo me tomo un café con el de box. Pero en mi casa quiero llegar y no encontrarme facha. Punto. Que no sé cómo decírtelo. Y bueno, dijimos, bueno, pues no tenemos nada que hablar. Total, pasan las horas, pasan las horas. Estoy en mi casa, en el sofá, la una y media de la madrugada, haciendo como que estudio. Pero en verdad, estoy viendo una serie y me llega... Pero a quién tienes que engañar, a quién engañas, a tu madre en casa viviendo sola. Da igual, da igual. A mí misma, a mi subconsciente. Da igual. Estoy ahí. Abres la puerta a ti misma. ¡Belita, ¿qué haces? ¡Y tú! ¡Tengo el trabajo! ¡Tengo el trabajo! Total, estoy allí, en mi casa, ahí, ¿sabes? Y bueno, cuando llega mi compañera de piso, cojo la punta y en plan, que estaba aquí estudiando. ¡No, Belita! Que no tienes que engañar a nadie. No lo sé. ¿Qué es tu cara? No lo sé por qué lo hago. Tengo una edad, pero da igual. Cojo la punta y empiezo. No, aquí estaba. Bueno, tal, termino. Pero, ¿quién soy yo para juzgarte? Que llevo un año sin ir al gimnasio y lo sigo pagando para engañarme a mí misma. Como que algún día iré. Así que sigue, por favor. Porque la mayor mentira en esta sala soy yo. Ahora mismo. Pues, total, que estoy ahí haciendo como que estudio, no sé, estaba viendo como Juego de Tronos por quinta vez en mi vida y de pronto, pero me sé el guión, no me sé los apuntes, pero me sé los guiones de Juego de Tronos. Y me llega un mensaje a la una y media, me dice, de un número desconocido, me dice, me da la impresión de lo que tú no estás buscando, compañero de piso, tú estás buscando novio. Y no vas a ser tú, chao. Y yo, ¿pero a ti qué mierda te importa? O sea, estás asumiendo que soy hetero. Que venga, vale. Sí. No, 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 Belinda. Estás asumiendo que estoy soltera. Que vale, sí. ¿Qué? Que no eres hetero, hija, que no. No vamos a traer ese ejemplo. Deja de cuestionar. ¿Tenías etiquetas de la gente, señora? Te digo yo que no. Pero que se dé cuenta. Este es mi programa y digo lo que quiero. Tengo datos. Déjala que se dé cuenta. Bueno. Estoy en ello. No presiones. Déjame. A ver si se va a asustar. Caro. Y una entrada menos en el fulanita se me va a arruinar. Bueno, la cuestión es que discutí un rato con él porque estaba aburrida, pero luego le dije, hey, yo, tío, que te den por culo. ¿Qué te crees que va a pasar? Que te voy a decir, oh, me has hecho entrar en razón. Vente a vivir conmigo. No, adiós. Pero lo increíble es que incluso poniendo un anuncio para una habitación ya te dicen que vas provocando. Señor, solo quería un compañero de piso. Mira la que guarra. Seguro que quieres chupármela. Claro. ¿Cómo que quieres un compañero de piso, eh, coche? Qué pilla. Qué asco, no, no puedo. Esta es lo que quieres, polla. Sí. Te sale muy bien la voz así como de viejo calentorro, tío. Claro. Uf, qué mal. Me he puesto así todo el rato. No, por favor. Bueno, ya veremos. Qué miedo. Mira la que busco, la otra que quiero pillar. Que no, 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 no. Sigo buscando compañera de piso. Me odio cuando soy esto. Sigo buscando compañera de piso. ¿LGT, V, I, Q, P, L, U, S, F, L, I? Por favor, hazte el anuncio a cámara. Mira a cámara, Belinda. Claro, aprovecha. Tengo un piso en el rastro y busco compañera de piso. Vivo con mis dos gatos. Nadie se lo esperaba. Belinda. Luego dice que es hetero, quiero decir. Dos gatos. ¿No serás tú vegetariana o vegana también? Y tengo una airfryer nueva. ¡Guau, qué lesbiana! Partidazo. Bueno. Súper de lesbiana la airfryer. Seguro que te llegué. Oh, sí, mi compañera de piso y yo hacemos unas cosas riquísimas en la airfryer. Mi compañera de piso y yo hacemos panes y bollitos. Y nos vamos de vacaciones juntas. Cuéntanos, Connie. Cuéntanos cosas de tu compañera. Pues que no ha podido venir porque tenía migraña, pero nos manda un saludo. Pues tener migraña no es excusa. Hay gente con migraña, ¿eh? Y es una pena porque es maravillosamente guapa, pero le distrairía la atención de todo el mundo. Así que bien que no venga. A ver, quiero hacer una pregunta. Aquí están aquí las lesbianas expertas. ¿Podéis venir un segundo? Un segundo, lesbianas expertas. Un aplauso para las expertas lesbianas. Sí, sí, aquí, aquí. Chicas, mirando a cámara, ¿podéis dar un veredicto ante las siguientes palabras de Belinda? A la vez. Una, dos y tres. Es lesbiana. Sí, seguro. Eres demasiado polite. Lo que pasa es que esta persona siempre está como, ay, no, pobre. No, no, no. Hola. Dos y tres. El bote de la baque. Creo que es un poco mío. Han venido las lesbianas a darte un veredicto. ¿Cómo te sientes? A ver, mi hermano es maricón y lleva toda la vida deseando este momento. No sé, no sé, no sé. Lo haré. Uy, 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 uy. Es el mes del orgullo. Puede ser tu regalo. Claro. No, no sé. Al final, esto iba de femen, pero al final va de Belinda. Con B de B. Todo tiene que ver en femen. Le dije a mi hermano. No hay enteras en femen, eh. Una, creo. Le dije a mi hermano. Solo hay una. ¿Puedo ser? Yo la sé una. Así cumplimos el cupo. O sea, hay un patrón. O sea, hay un patrón claramente. Pero así podemos decir que todo el mundo, todas las mujeres pueden entrar. En plan, aunque seas hetero, pues tenés bienvenida. Tenemos la cuota hetero, es verdad. Está cubierta. Hay una. Hay una de momento. De momento. De momento. Cualquier día podrían ser cero. Tienes que estar un pelín de construida, ¿no? Si no, por lo que sea. Claro. Quería volver al tema de antes del piso de Belinda. Y es, vosotras vivís esta violencia, pero precisamente la historia de Femen es larga, es interesante. Y os quiero pedir un favor, que es, hablemos de los inicios de Femen, hablemos de Oksana Chacó. Entonces, ¿qué voy a contar? Lo voy a contar rápido porque me emocionó. Muy sensible con este tema. Yo no conocía la historia de Oksana Chacó. La conozco en 2020, cuando yo estoy pasando una crisis bastante tocha. Porque recuerdo una serie de noticias que salen en los periódicos que dicen cosas como fallece la cofundadora de Femen y una de las noticias que más asco me da en este mundo, que es la mujer que se desnudó delante de Putin se suicida. O sea, incluso en una situación de suicidio la cosifican y la hipersexualizan. Entonces, empiezo a investigar su historia, veo que ella fundó Femen y veo todas las movidas por las que ha pasado Femen y especialmente pasaron Oksana y sus fundadoras hasta, finalmente, Oksana en julio de 2018 decide quitarse la vida y es bastante heavy. Y entonces, cuando descubro todo esto, empiezo a investigar en todas las múltiples cuentas de Femen que voy encontrando, si alguien ha hablado de ella, si alguien la menciona. Y la única cuenta que encuentro que la menciona, sois Femen España, así que, por favor, os quería dar las gracias y un aplauso por ello. Por no borrar su memoria y, sobre todo, que os veáis el documental Yes with Femen, en el que os cuentan todos los inicios de Femen, en el que podéis ver cómo Oksana era el alma de toda la movida. Y, bueno, tú antes mismo me lo has dicho, Oksana es la que decide empezar a mostrar los cuerpos desnudos porque una de sus pasiones era crear performance. Entonces, todo lo que me puedas contar sobre ella ahora mismo, me lo estás regalando. Bueno, yo creo que es muy bonito como esto que comentas tú, ¿no?, de nombrar a nuestras antecesoras, de nombrar a las mujeres que han hecho historia, porque ella ha hecho historia, siendo una de las fundadoras de los grupos de activismo feminista, yo creo, más relevantes, pues junto con Pussy Riot y otros muchos grupos que podríamos nombrar. Y ella era una artista, entonces, como persona súper creativa y súper despierta, tenía una capacidad de imaginar protestas y de crearlas y diseñarlas brutal, ¿no? Y, bueno, yo esto sobre todo lo sé por Porina, ¿no?, que en una de nuestras conversaciones me contó que, bueno, que a raíz de lo que contaba Marilyn antes, de que al principio salían con las pancartas pero sin los eslogans escritos, dijo Oksana, y si nos los empezamos a escribir nosotras, eso no lo pueden borrar, ¿no?, porque aunque nos agarren, tal, y empezaron como a explorar más esta idea y no todas estaban de acuerdo, pero cuando hicieron un par y vieron cómo funcionaba, se fueron sumando, ¿no? Y esto habla mucho, pues, de lo disruptiva que era con sus ideas y de lo, bueno, pues de lo arriesgado, de también hacerlo en un contexto como el ucraniano, donde la palabra feminismo nos había escuchado prácticamente hasta que grupos como Femen y, bueno, pues grupos de feminismo en las universidades empezaron a hablar de ello. Por lo tanto, además de ser una persona muy valiente, era una persona muy creativa y muy, bueno, y muy, no sé, como visionaria en cierto aspecto, me atrevería a decir, porque, bueno, sí que es verdad que el cuerpo se había empleado dentro de, bueno, pues del arte feminista, en especial desde los 70 en adelante y ella recogió todo eso y lo supo adaptar a un contenido político radical, directo, ¿no?, y eso se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo y verlo internacionalizado, ella creo que dijo en una entrevista que era como un sueño que nunca se hubiera imaginado, ¿no?, que le parecía, creo que es en el docu, de hecho, que has nombrado tú. Así que, bueno, nosotras siempre tenemos muy presente tanto su contribución como la del resto de activistas que iniciaron el grupo, pero bueno, sí que es verdad que su perfil en especial a nosotras nos inspira porque en el grupo de España siempre hemos intentado como, yo creo que también porque muchas venimos de ámbitos de la historia del arte o de las bellas artes y demás, que la estética esté presente y que se mantenga y que sirva para crear nuevas imágenes, nuevos relatos, nuevos discursos y en ese sentido yo creo que ella fue el alma y la chispa de eso, así que por eso como siempre nos gusta, siempre que podemos, pues recordar que inspiró todo eso y que, bueno, pues que su memoria siempre va a estar ahí y que es también nuestra labor, por eso también, pues continuar haciendo saltar los resortes de todos estos lobbies, pues por ejemplo, antielección, ¿no?, que se van a clínicas de interrupción voluntaria de embarazo a rezar para acosar a las que van ahí a hacerse una interrupción y a nosotras nos gusta recogiendo mucho ese testigo, ¿no?, del imaginario que creo que sana junto al resto de nuestras compañías de darle la vuelta a los símbolos y nosotras hacer una plegaria y hacer un rezo por el aborto legal seguro y gratuito. Entonces también eso es rendir homenaje, ¿no?, de cierta manera. Me parece muy interesante que has dicho lo de antielección porque estoy cansada, bueno, el lenguaje es súper importante para configurar el pensamiento y estoy tan cansada de escuchar lo de pro vida. Totalmente. Es que es tan horrible y aparte que también en castellano que la traducción ha sido pro aborto, que es como, ¿no?, ¿sabes?, como proelección, es proelección, o sea… De la libertad, de verdad. Tengo tres sobrinos maravillosos. Libertad no para subirme el precio de los alquileres y que no pueda tener un hogar y tenga que vivir en una quechua en sol, que me voy a ir. A ver, pero es que el aborto, es que realmente lo del aborto, igualmente aunque se ilegalice, ahora mismo estamos viviendo una época en la que realmente no se está llevando a cabo abortos en la sanidad pública apenas, en muchas comunidades. Al final sigue siendo una cosa que sigue siendo para la élite y que lleva una mafia detrás que es como, oh, soy como objetor de conciencia, no puedo practicarte un aborto, pero casualmente mi amigo tiene una clínica… Que tiene una clínica, sí, no tiene ningún problema, toma… El amigo es él, el amigo es él. El amigo es él, el amigo es él. Te lo voy a decir, la amiga de mi va a ser soy yo. El amigo, claro, es que es como, primero, si eres objetor de conciencia, no te metes a hacer la sanidad pública. Dilo. No, es que estoy atacoño de eso, de que es como, señor, muéntate tu propio parque de atracciones con tus casinos y tu furcia, pero tú a tu rollo por libre. Es una referencia a Futurama, no es… Vale, sí, es una referencia a Futurama. Que eso, que te montes tu rollo, porque es que no cojas… Y luego, no puedes tener tu clínica, si eres funcionario público, no puedes tener también una clínica privada. Pero es que además hay una mafia con eso, que no es normal, que en Castilla-La Mancha no se puede abortar, en La Rioja no se puede abortar. Bueno, sí, puedes abortar pagando, pero ya está. No ponen posibilidades, pero estos sí son pro-vida para lo que les interesa, porque pro-vida no son cuando obligan a las mujeres a abortar en clandestinidad, en la cual se pueden morir. Y aparte estamos hablando de leyes que amparan a las mujeres que tienen un DNI. Hay que defender un aborto legal para todas, también para las mujeres que están irregulares en este país. Claro, es que si no, ¿cómo se van a otro lado? Entonces, yéndonos a lo básico, ya hay leyes que son contra la vida, para empezar la ley de inmigración y para seguir leyes que nos aplican cuando defendemos un aborto legal. Es que esa gente no es pro-vida. Si fuera pro-vida, estarían pidiendo que no disparen en las fronteras, estarían pidiendo que las mujeres tuvieran acceso a una renta mínima básica y al igual que ellas, toda persona que esté en una situación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. O que España no tuviera el problema que tiene de conciliación, que es de los peores de la Unión Europea, que es como, ten el niño y luego, ¡ah! ¿Tu problema? Para defender la vida hay que defender los derechos humanos básicos y universales. Una cosa que estamos cogiendo de Estados Unidos, aparte de las tradiciones así en Yankee como rollo Halloween, es lo de las clínicas estas falsas, las clínicas estas que se montan enfrente de la clínica de Abanto. Ahí hicimos la acción el otro día. Que te dicen, es una clínica para, eso se lleva haciendo en Estados Unidos muchísimo tiempo, que es clínicas para la mujer. Y te cogen y te atrapan y te ponen un latido del feto falso, falso porque es imposible que tengas, te ponen un vídeo triturando un feto, te ponen cosas como horribles, y además es que lo ponen siempre enfrente para que Google Maps te redirija a ellas. Entonces, eso se está empezando a hacer en España y es súper peligroso. Pero mira, el otro día, hablando de mi madre otra vez, después de hacer la acción me llamó en plan de, oye, ¿cómo estáis? Estoy muy orgullosa de vosotras. Y yo, gracias papá. Y me dijo, me da ansiedad ver esto porque en los 90, yo esto no lo sabía, ponían, si estás embarazada necesitas ayuda tal, y ponían unos teléfonos en los periódicos tal, y eran este tipo de centros. O sea, que la idea sigue siendo la misma, los mecanismos son distintos, posiblemente ahora más agresivos, ¿no? Porque también acumulan estos lobbies muchísimo dinero, no el lobby LGTBI, del que hablan, lobby queer. Que no recibimos nada de dinero, yo en los periódicos. Hombre, tú tampoco, tú menos que eres entera, ¿no? Eh, 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 a ver, a ver si vas a querer. ¿Ves cómo está confusa? No creo en los géneros, ¿vale? Pero estoy aliada, ¿vale? Estoy queer. Está confundidísimo. A ratos es queer, nada más. Es que la estamos adoctrinando entre todas aquí ahora. Si no la ha conseguido mi hermano. Pero sí que... Pues lo conseguirá tu compañera de piso. Coincidimos mucho en que obviamente se retroalimentan este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Yo sigo en mi vaina, ¿eh? No desconecto. Es que ha dicho, le digo, lo conseguirá tu compañera de piso y hace Melina. Es muy guapa. Mira, yo siempre digo una frase que voy a decir aquí que es, perdóname por intentar ser feliz en un mundo lleno de violencia. Ya, pues si tú te quieres enrollar con tu compañera de piso... Que no me quieres... Que no, que no, que no, que no. Belinda, nunca dejes de soñar. Eso. Que no. Soñar. No dejes de soñar. Somos la Patiño, qué bien. La Beyoncé. La Beyoncé. Es que no ha venido hoy, pero si no, es que veríais que es objetivamente guapa. O sea, que no es una cosa que es objetivamente guapa. Mira, fuimos a una fiesta y todo el mundo se pensaba que era mi pareja. La Patiño. No, los compañeras de piso, porque era una fiesta solamente gay y lesbiana. Y además... ¿Y qué hacías allí, Belinda? Porque es mi entorno, ¿vale? Y entonces, lo que no era mi entorno era que todos eran pareja. Eso no era mi entorno. Y entonces pensaban que era mi pareja. Y entonces, las dos únicas piernas solteras, en el momento en que se enteraron que no era mi pareja, fue como ahí a atacar, ¿sabes? ¿Y tú cómo te sentiste? Pues me dolió mucho la cabeza y me fui... ¡Ay! Se llama ahora sí a los celos. Me dolió la cabeza. Celosa como una perra. Cuando alguien dice pareja en vez de novia, queer alert. Queer alert. Porque eso es decir, no vine con mi pareja. Claro. No, y de mi novio, mi novio. Nada, y se lo conté a un amigo. Le digo, ay, confundieron a mi compañera de piso con mi pareja. Y se pone, más quisiera, no has ido tú con una pareja que esté tan buena. A una fiesta en tu puta vida. Es que, la verdad, bueno, claro. Es lo que tiene haber sido este era tanto tiempo. Y que te gusten los frikis. Guau, Guayapac. Afectadas por el patriarcado. Firma la petición. Qué linda, ¿quieres mandar un mensaje desde aquí a tu compañera de piso? Otro. No voy a estar a lejos, no me podrá poner ninguna denuncia. Bueno, no, vamos de vaca. No, bueno. ¿Qué? Nada. No exposes más. ¿Qué quieres, qué quieres? Nada. Nada, vale. Quiero leer una cosa del manifiesto de Femen, en el que tú participas, porque quiero hacer un pequeño detalle para tus padres, para que estén tranquilos, ¿vale? Risa, que Dios. Estén tranquilos de que no te va a pasar nada estando en Femen, porque claramente los orígenes de Femen fueron una cosa muy relajadita, en la que no pasó absolutamente nada. Espera, ¿puedo decir una cosa breve que tengo que decir? Vale. Que sí. ¿Me vas a decir qué? No, a la gente. A la gente. O sea, porque antes he pensado que si, bueno, sí, he pensado que si yo me hiciera de Femen y saliera de eso, que me quemarían en mi pueblo, y he recordado que ahora tenemos nuestra propia hoguera eterna en mi pueblo. Es verdad, se ha roto una bolsa de gas en tu pueblo, ¿no? Se ha roto, ha petado, tenemos un géiser de fuego en mi pueblo, donde podemos echar a arder a la gente que odiamos. Mira cómo se han adelantado San Juan, ¿eh? ¿Cómo van de prepararse en tu pueblo? Sí. Es que hay que tener un cuidado con Andalucía. A tope. Buscadlo. Vuelvo. Dale. Dale, dale, venga. El movimiento Femen nace en Kiev, Ucrania, en 2008. A partir de 2010, las activistas se politizan y utilizan su pecho como soporte para la reivindicación. O sea, está aquí bien. Está aquí bien, politizan. Igual hay una señal de que algo va a pasar. Uy, uy. Aquí comienza la verdadera mediación de Femen. Comienza también la represión penal y policial. Uy, uy. Secuestradas, torturadas, amenazadas de muerte tras actuación en Bielorrusia. Perseguidas y apaleadas por los servicios secretos, después de haber cortado con una motosierra una cruz cristiana ilegal en la plaza de Maidán de Kiev. Las militantes ucranianas no tenían otra alternativa que el exilio. Aquí comienza, con su exilio, la internacionalización de Femen. Aquí comienza la pandemia de Femen. Esto me llama mucho la atención porque la gente no sabe que realmente esto fue real. Las secuestraron, las llevaron en mitad del campo, las desnudaron, todo esto lo grabaron, los servicios secretos. Las rociaron aceite, las echaron encima plumas, las cortaron el pelo con un cuchillo y después las abandonaron a su suerte. Toda esta historia apenas se sabe. Es como, ay, no, las Femen simplemente hay que hacer... No, no, no. Las Femen pone el cuerpo. Es lo que hacéis. Y pone el cuerpo por los derechos de todas y de todos. Y el pasado fue así, espero que el futuro no sea así, que os protejáis y que estemos con vosotras, que no se nos olvide que necesitáis el apoyo de todas para que no os pitorreen y para que no ocurran estas cosas tan sumamente graves porque esto es absolutamente gravísimo. Y que hablamos de un contexto donde además se fue a Bielorrusia a denunciar la desaparición de los presos políticos. Y a denunciar también la existencia de esos presos políticos porque no olvidemos que Bielorrusia es la dictadura ahora mismo más antigua dentro de Europa y tiene pinta de que se va a alargar con el hijo de Lukashenko. Entonces, no nos olvidemos de que hablamos de fascismo, fascismo. El fascismo está muy cerca y no solo hay que combatirlo, también hay que denunciarlo cuando está en otros países porque lo estamos viendo, que se puede extender hacia los demás. Y en ese sentido creo que la represión muchas veces, cuando la vemos de esta manera tan brutal, lo que hace el patriarcado es utilizarla como una manera de desmerecer a las que realizamos este tipo de activismo en contextos no tan extremos. Entonces, es como, ah, bueno, pero es que vosotras aquí enfrentáis mucha menos represión que… me hace mucha gracia porque como son fachas dicen las rusas, que es como, a ver, señor, no son rusas, son ucranianas, para empezar. Que si fueran rusas no pasa nada, pero tiene usted que situarse en la vida y en el mapa. Y se pusieron, de hecho, contra Putin. Sí, por supuesto, desde el principio, FEMER se ha posicionado en contra de Putin, en contra de las leyes anti-LGTBI de Putin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no desmerece el hecho de que nosotras, por ejemplo, aquí tengamos una agenda determinada, no desmerece nuestro activismo. Es simplemente que las violencias son distintas y ojalá no tuviéramos que enfrentar ninguna, si es que esa es la lectura final de todo. Y ahí entenderemos que igual el activismo hay que emprenderlo de otra manera. Entonces, tenemos desde el pico más radical, que es la historia que tú acabas de contar, hasta países como Alemania, donde, por ejemplo, nuestras compañeras, aunque son detenidas, pues son detenidas de una manera más o menos civilizada, ¿vale? Aunque no estemos de acuerdo con que se las puedan llevar. Entonces, eso no desmerece que lo que estás contando o lo que estás reclamando tenga menos validez. Es simplemente que demuestra que protestar sirve de algo porque vamos avanzando en derechos. Por eso, a mí siempre me gusta decir que los triunfos a nivel social no son ni de la institución, ni de ningún partido, ni de ninguna persona en concreto. Son de la calle y de las personas que hemos estado en la calle poniendo el cuerpo, efectivamente, con todas las letras, atravesando las consecuencias de poner ese cuerpo y defendiendo los derechos y partiéndonos la cara por ellos. De todos, todas y todes. La labor de la institución es recoger todo eso y responder ante nuestras demandas, porque si les colocamos en ese lugar es para que se hagan eco de eso, no para que hagan luego lo que les vengan a ganar. Es para responder ante lo que la gente tiene que decir necesita y reclama porque se nos va la vida en ello. Entonces, que tengamos menos represión aquí no quiere decir que no exista, no quiere decir que no esté. E igual que hablamos de estos relatos, es importante hablar de los relatos que hemos contado del tema de los abusos policiales en España y demás, porque de verdad, insisto, es de vital importancia. Esto lo tenemos que recoger de una manera muy seria, porque infantilizar a las mujeres en su activismo y en su carrera política es una estrategia del patriarcado muy común, lo estamos viendo de manera repetida en estos últimos tiempos y pensamos que con ropa o sin ropa tenemos que ser respetadas y tenemos que ser vistas como ciudadanas de primera. Así es, así es. Y sobre la represión que sufrimos ahora, es verdad que evidentemente ya no, o sea, yo no tengo miedo a que la policía me secuestre ni nos va a pasar todo eso, pero es cierto que unos años para acá venimos viendo que la estrategia ha cambiado y esto es importante tenerlo en cuenta también para la gente que lo ve desde fuera, nos retienen y ya no nos suelen llevar ni al calabozo, porque lo que hacen es multarnos directamente. Esto lo que están haciendo es que se han dado cuenta que mediáticamente el impacto va a ser mucho menor porque no va a haber esa foto, que sigue habiéndolas, pero no en todas las acciones, no va a haber esa foto del policía cogiéndonos, agarrándonos de una forma violenta, va a parecer que nosotras hemos podido hacer nuestra protesta pacíficamente, pero por detrás nos ponen una multita de unos 600 euros por cabeza normalmente. ¿Qué hacen con esto? Somos un grupo, evidentemente no tenemos los recursos que tienen los señores que hablen de esa clínica en frente de la Dator con un bebé gigante, que lo sacan de donde lo sacan. Entonces, ¿qué están haciendo? Limitar nuestra capacidad de protesta a través del dinero, porque nosotras nos hemos visto en las circunstancias a veces de no tener dinero. Nuestra caja de resistencia se basa en lo que nos da la gente que nos apoya y que nos compra merchan o que nos hace un donativo, pero no tenemos nadie que nos financie, evidentemente, ni cobramos por lo que hacemos. Esto parece una obviedad, pero hay que decirlo porque hay gente que de verdad que se piensa que cobramos un sueldo por ser de FEMEN. Entonces, claro, nos están limitando nuestra capacidad de protesta, nos están despolitizando de alguna forma porque es como, sí, sí, venga, echa tus gritos y ahora te pongo el multón y para casa. Y nos hemos visto en circunstancias a veces de no poder reaccionar directamente a una protesta o que haya tenido que ir una activista sola porque no nos la podemos jugar a no tener dinero para responder a eso. Y este es un bulo que me interesaba decirlo porque sí que parece que como que nos financia alguien y no. O sea, vivimos de verdad de la gente que igual no puede hacer el activismo tan directo como lo hacemos nosotras por falta de tiempo, por falta de ganas, porque es exponerse mucho y vivimos de eso, de esos donativos y de esas ayudas que es una forma de sostenernos para que nosotras podamos seguir protestando. Y luego otro, por dejar otro bulo, por si acaso, el casting de FEMEN, yo no quería dejar de hablar de esto, pero el casting de FEMEN, las de FEMEN son todas blancas, jóvenes, guapas, gracias, y maravillosas. Por lo de blanca, no vale. A ver, hay que decirlo, el casting de FEMEN se llama ciseteropatriarcado. O sea, es tan simple, igual que a un hombre le es mucho más fácil empoderarse frente a una mujer, una mujer blanca se va a empoderar más fácil que una mujer negra, una mujer delgada se va a empoderar más fácil que una mujer gorda, y una mujer cis se va a empoderar más fácil que una mujer trans. Entonces, no es que haya un casting, sino que bastante difícil es dar el paso de exponerse de esa manera, de poner el cuerpo de una forma tan directa en las calles, y exponerse en una batalla que va contra la misoginia y el machismo, como para también tener que enfrentar el racismo, la homofobia, la transfobia o la gordofobia que está ahí. Así que no hay un casting, simplemente estamos las que hemos sabido utilizar nuestro privilegio, como tías blancas, cis, también con papeles, cuidado que tenemos una situación regular, porque las que están irregulares no pueden, y que estamos dentro de un cuerpo normativo, lo que hacemos es coger nuestro privilegio y decir, pues nosotras que podemos, y que nuestra barrera es un poquito más pequeña que la de nuestras compañeras negras, migrantes, gordas, trans, y salir a la calle y poner el cuerpo por nosotras y por ellas. Y que si alguna quiere, nos a las puertas cerradas. Por supuesto, ha habido compañeras trans, pero creo que es una reflexión que la gente no hace, es como, tío, no es que estemos aquí las delgadas y blancas porque es que solo entran delgadas y blancas, es que tía, si es difícil exponerse y ponerse en toples delante de un político de Vox, o delante de un fascista que te está llamando zorra, guarra y de todo, ser negra y gorda y ponerte a hacer eso mismo, va a suponer además que al día siguiente tengas una oleada de hate, que no va solo porque seas feminista y estés haciendo esa protesta, sino que encima va a lo personal, que va a lo que eres una puta gorda que no te quiero tocar ni con un palo. Y entonces es fuerte lidiar con los comentarios que te sexualizan, pero por el sistema en el que vivimos es mucho más fácil lidiar con que alguien me diga, pues estaba buena, yo te daba, es así, es más fácil lidiar con eso que decir, das muchísimo asco, te pones en tetas porque nadie te miraría sino de otra forma. Entonces, nosotras, lo digo, usamos nuestro privilegio como blancas y como personas dentro de la norma más que otras para poder hablar y luchar por todas y por todes. Muy bien, y la que quiera, por supuesto, que os escriba. Todos los cuerpos son bienvenidos en Femenvamos. De todos modos, dentro de esos comentarios, muy brevemente, porque además esto lo hablamos en el docu, hay una parte de los comentarios que va a lo de siempre, no, fea, amargada, bla, 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 y otros a hacer apología a la violación y a las agresiones sexuales. Entonces, esto pasa independientemente del cuerpo que tengas. Y por eso insistía antes mucho en lo unificador que es emplear el cuerpo, porque hacemos frente a la violencia en bloque, a todas las violencias en todas sus formas, con todas las palabras que nos puedan dedicar. Y en ese aspecto, por eso hay que luchar por vivir libres de violencias independientemente de la corporalidad que tengamos. Y lo que decía Marilyn es importante, hay que decirlo, está ahí. Obviamente no todas atravesamos lo mismo, pero es que lo hemos vivido. Tenemos compañeras que están más gordas y es que obviamente lo primero que se dice es gorda. Eso sí, pero a mí se me cayó el otro día el alma a los pies y yo creo que con esto vamos a ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, yo mi libro, como no lo iba a mencionar, pero empecé a buscar en Twitter, dije a ver si alguien ha puesto algo del libro. Entonces puse puta gorda feminazi, porque es como se llama mi libro. Puta gorda feminazi, lo pongo en el buscador de Twitter y me salen como... Es que serían a lo mejor mínimo 30 tweets, mínimo, porque no quise bajar más, que eran puta gorda feminazi, pam, pam, puta gorda feminazi, pam, puta gorda feminazi, pam, puta gorda... Y digo, ¡Dios! O sea, todos los medios de comunicación focalizados en intentar cortarle las cabezas a estas personas que han estado estos años defendiendo los derechos de las mujeres y de verdad no se dan cuenta toda la violencia que han fomentado, lo lícito que ve la gente por Internet de insultarlas, de mandar las amenazas y sobre todo de que si no tiene un cuerpo normativo, todo lo que diga y todo lo que salga por su boca se va a reducir a la palabra puta gorda feminazi. Es como hiper heavy a mí cuando lo vi y se me cayó el alma a los pies en plan... Creo que no somos conscientes, creo que tanto vuestro activismo, que es un activismo más de poner el cuerpo más público, más de estar en las calles, como el activismo que se puede hacer desde las instituciones políticas, como el activismo que se puede hacer desde tener un podcast, muchas veces se ve como ya tienen el foco, como el otro día recibieron 20 euros, pues estas chicas ya están bien, pero no son conscientes, y yo creo que igual con este podcast lo entenderán, de absolutamente todas las violencias que se viven al ser mujer y simplemente exponerte. Y cuanto más tu voz vaya en contra del sistema establecido, más violencias vas a recibir. Lo que me has dicho tú del dinero es violencia monetaria aprobada por el sistema. Eso es lo único que es, porque si yo quiero manifestarme y quiero manifestarme de una manera performántica, tengo que tener derecho a ello, siempre y cuando esta manera performántica, porque es lo que hacéis, sea pacífica. Es que hay clases hasta para protestar, hay clases para protestar, porque lo que te están diciendo es que si no tienes dinero no tienes ni voz para eso, y te están reduciendo a cada cuatro años votar y ya está, y mi papel político como ciudadana el resto del año no existe ni a nadie le preocupa, y por esto o derogamos la ley Mordaza ya, o es que estamos jodidas, estamos jodidas. Y aparte, es que tenemos que entender que las leyes que son represivas nunca están diseñadas para las clases poderosas, siempre están diseñadas para las clases precarizadas. Y en ese aspecto, la ley Mordaza, a los activistas, a las activistas, lo que nos produce no es solo una represión a un nivel económico, que por supuesto, porque además juegan a precarizarnos aún más de lo que tenemos, porque yo siempre digo que el miedo ya lo hemos perdido. Juegan a poder quitarnos la comida, poder quitarnos el alquiler, a que nos quedemos sin comer y sin casa. Porque saben que el valor ya lo tenemos, que el miedo ya lo hemos perdido. Y en ese aspecto, siempre, siempre, siempre van a entender que las que estamos más precarizadas somos las que más tenemos que protestar, por lo tanto, nos van a seguir precarizando. Es la pescadilla que se muerde la cola, que efectivamente es lo que acabas de decir tú, que es una violencia que está sostenida por el sistema, porque más antiguo que el capitalismo es el patriarcado. Y en ese aspecto, por supuesto, cuando salían, salen cosas como esta. Entonces, el tema de la ley Mordaza no lo podemos desvincular de la protesta feminista, porque sí que se hace divulgación desde muchísimos espacios, sí que se hace un trabajo excelente a un nivel legislativo desde ciertos espacios, pero el activismo, como su propia palabra indica, se hace desde las bases y desde la calle. Y ahí es donde está la represión en todas sus caras y en todas sus formas. Y creo que dedicarle estas palabras en este espacio es súper positivo y también dice mucho de ti, así que muchas gracias por invitarnos. ¡Venga, vámonos a fuego! A pelotearnos todas, entre todas, es lo que quería. Bueno, es que siempre que están con este rollo de que las mujeres entre nosotras nos llevamos fatal, nos tiramos piedras las unas a las otras, no somos capaces de colaborar, no somos capaces de hacer cosas. Yo creo que el demostrar que hay espacios o que hay grupos y colectivos como el nuestro donde se ve que sin ningún tipo casi de financiación más que la gente que nos apoya somos capaces de llevar a cabo protestas así, demuestran que realmente lo más importante es tener convicción sobre lo que quieres transmitir, ¿no? Claramente, tía. De verdad, muchas gracias por haber venido aquí. Muchas gracias por poner el cuerpo por muchas de nosotras. Aquí en Riot Comedy tenéis un apoyo siempre, un altavoz para lo que necesitéis. Entonces, esto es mi público, putas bolleras y maricones, que también nos apoyan. A ver, ¿cómo apoyáis a estas chicas? Y la verdad que yo creo que este mensaje es que, claro, ¿qué pasa? Somos feministas todas en esta mesa. ¿Y qué nos gusta? ¿Qué nos gusta a las feministas? Rajar de feminismo. Entonces, este debate es interminable. Así que yo opto porque finalicemos aquí Riot Comedy Podcast y volváis en una futura temporada siempre y cuando nos renueve red. ¿Qué os parece? Venga, sí, ¿no? Hacemos este pacto. Estamos pactando las izquierdas. Estamos pactando las izquierdas. Pero hay que echar a alguien. ¡Pues vamos sumar! Sumando. Siempre sumando, nunca resta. Sumar, sumar, sumando, pero les ha faltado por sumar una. Hay que echar a alguien. Les ha faltado por sumar una y a mí me duele la patata. Hay que echar a alguien. Hermana, la habéis cortado la cabeza, la habéis vendido. ¡Viva Irene Montero, joder! ¡Viva! ¡Guapa, guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Reina del Marte Santo, Irene! ¡Reina! Gracias por haber puesto el cuerpo todo este tiempo. La verdad es que sí, que es muy fuerte lo que le están haciendo a Irene Montero. Vamos, yo me he quedado muerta, pero vamos. Después de poner el cuerpo, exactamente, ¿cómo se han deshecho, se quieren deshacer de ella? O sea, no sé, quieren ganar los votos de uno, pero no sé de quién van a perder. Es que no vamos a parar, porque lo que le han hecho... No podemos meternos aquí ahora. No, es difícil. Penny, Penny, tienes que hacer una tertulia política. Tengo que hacer una tertulia solo del tema Irene. Es dificilísimo, pero es que es una cosa que me ha chocado tantísimo, es que tiene que ser tan duro. Es que a mí no me ha chocado para nada, porque el otro día lo describían muy bien en un post. Lo describían muy bien en un post. Pero yo vivo en un mundo donde creo que la gente es buena y pienso que eso, y al final la gente... Pero por eso la gente me la clava, una y otra vez, Penny, que tú lo sabes. A ver, madre mía, esto ya... ¡Ya estamos en asamblea en Riot Comedy Podcast! A ver... ¿Enseñemos las tetas? ¡No! A ver, Laura, ven aquí y pídenselo. Ven para acá, ven para acá. No, porque no se oye el micro. Pero siquiera te la enseño yo luego. ¡No molesta! ¡Es un podcast grabado! Muy rápidamente, a ver, ya me siento ya. Que me gustaría que las representantes de FEMEN, por favor, nos recuerden la forma que tenemos el resto de personas que no tenemos la capacidad, las ganas, la disponibilidad de poder apoyaros. ¿Cómo podemos apoyaros? Gracias, por preguntarles el dinero. ¡Económicamente! ¿Vale? ¿Económicamente? ¿Cómo podemos daros el puto dinero para pagar las putas multas? Esto se llama Economía entre Mujeres y es lo que lleváis haciendo cinco años con la Riot Comedy, que lo sepáis, querido público. De putas bolleras y maricones. Bueno, pues bienvenidas a la teletienda ahora, ¿no? A ver, la forma de hacer donaciones puede ser o por Paypal o por transferencia bancaria. Esto está todo indicado en la web femenespain.org. ¡Pete pizu! No, no tenemos pizu todavía. No tenemos todavía. No, por favor. Nos puedes ayudar tú si quieres, que yo tengo muchísimo que hacer también, ¿eh? Y luego tenemos un merch tan chulísimo, que no es porque sea nuestro, pero... Yo tengo ahí una toteto guapa, pero eso sí nos queda ya. Pero además nos mola porque todos los diseños que hacemos son o bien de Mujeres o bien de Peña del colectivo LGTBI. Que se vean. Y bueno, y nos financiamos sobre todo con las cosas del merch bien satánico y bien guapo. Y esto lo hacemos conmigo. ¡Ah, me encanta, por favor! ¡Bien bonita! De esa me llevo una, ¿eh? Entonces, bueno, pues... Su catedral ardiendo, ¿quién no quiere eso? Esto para cuando digas al amigo invisible, ¿qué le puedo regalar a María Jesús, la del departamento de cuentas? Toma, María Jesús, cariño. Aquí. La sudadera de Muerto Sagrado. Te la llevas al concierto de Hakuna el sábado. De Hakuna. O sea que sí, sí que hay formas y está todo el agua. Pues más que te he detenido. Sí, bueno. Gracias por preguntar por el dinero, ¿eh? Es necesario. Es que es una crack, es que es una fiera, una pantera. Ahora, dicho esto, terminemos el podcast diciendo apoyad a Femen, apoyad económicamente proyectos de mujeres siempre, que ya ellos se apoyan lo suficiente entre ellos. Y viva el feminismo, viva la revolución, viva el Ministerio de Igualdad, viva Irene Montero, viva Pam, viva Femen, viva la Riot. Y viva todas las mujeres, viva Oxana Sacó, viva qué, todas las mujeres, viva todas las mujeres. Y viva las totes, vás, lesbianas, vámonos. Hasta aquí Riot Comedy Podcast. ¡Has escuchado Riot Comedy Podcast! Si quieres venir de público, encuentra tus entradas en cualquiera de nuestras redes sociales. Arroba Riot Comedy Fem. Y si te pilla mal, pues bueno, síguenos igual, que no te cuesta nada.